Así que los despidió, subió a la montaña para orar a solas. Nos solicitó cadena de oración. ¡A solas! Tú entras en los santos de los santos por ti mismo. Querida cariño, te amo, pero a la siguiente hora hablaré con el verdadero jefe. ¡Oh, rayos! ¡Vamos, por favor! Es verdad. Y debemos aprender que es algo personal. Agradece a Dios por las reuniones de oración y tendremos una pronto aquí. El miércoles debemos... se llama Oración Incorporada cuando nos reunimos todos y oramos, pero no espera solo por eso. ¿Correcto? Debes tener tiempo para ti, Dios. Yo me emociono cuando despierto y digo, Dios, hablemos un poco ahora. O bailo ante el Señor y hablo sobre lo grande que es. ¿Entiendes lo que digo? Estoy tan emocionado. ¿Qué vamos a hacer? Dios, esta semana tenemos una gran semana. Señor, ¿qué haremos esta semana? Queremos el siguiente año. Saco el calendario. Bien, Dios, bien, Dios. ¿Qué vamos a hacer? Es una relación. No solo hago planes y pido a Dios su bendición. Le pregunto a Él cuál es el plan. Porque cuando tengo el plan de Dios, está bendecido. ¡En serio! ¿Verdad? Ten un plan, un plan de Dios y está bendecido. Todo lo que hago es agradecerle. Así que Jesús se fue a orar a solas. Debes tener tiempo personal de oración. Es que oré con mi esposo. No, orar con tu esposo y tu esposa es oración por acuerdo. Cariño, acordemos cuando acordemos que los niños estén. Eso es oración por acuerdo. Pero la oración de la que hablo es tu tiempo. Tú y Dios solos. Nota que Jesús, Él despidió a una multitud. Él envió a los discípulos lejos y subió a solas. ¿Por qué tememos estar solos? Siempre debes tener algo encendido. Estando en el internet. ¿Por qué no apagamos esas cosas? A veces solo, a propósito, dejo mi teléfono en casa. O lo dejo en mi oficina. Alguien me escribe, bueno, traté de llamarte. ¿No escuchaste lo que dije en el teléfono? Por favor, deja un mensaje. Y Jesús fue solo... ante su Padre... a orar. Y debemos llegar a ese punto donde seamos fuertes en la vida y podemos hacer cosas... solos. Y no siempre necesitemos que nos impongan las manos. Debemos aprender a imponer las manos en nosotros mismos. Tomé mi mano alguna vez cuando la gripe vino o algo vino. Tomé mis manos, dije... en el nombre de Jesús. ¡Oh, gracias, Señor! Creo que recibo... en el nombre de Jesús. La Biblia dice que impongan las manos y cuando es tiempo imponerlas. Puedo imponer mis manos en mí mismo. Porque tengo fe... ¿en quién? ¡En el nombre de Jesús! ¡Fe en el nombre de Jesús! ¡Sano a este hombre! Debemos encontrar para nosotros un lugar en la vida donde podamos ir con Dios a solas. ¿Estás oyéndome? No me malinterpreten. No trates de ser un ermitaño. Necesitamos a otros. Sí, sí, sí. Mil veces, sí. Pero hablo sobre ese tiempo personal. Hablo sobre ese tiempo cuando en realidad eres serio con Dios. ¿Por qué hizo eso Jesús? Se recargaba a sí mismo. De verdad. Porque tú no puedes continuar ministrando a otros sin recargarte a ti mismo a través de la oración. Fallamos y no podemos estar en forma espiritualmente en público si no nos preparamos en privado en la presencia de Dios. Y queremos tener éxito público, pero fallamos en privado en nuestra vida de oración. Y ellos no podían ministrar porque tenían una vida de oración mínima. No estaban recargados. Viajaron con Jesús y alimentaron multitudes. Recuerdan a las mismas personas que estaban ahí. Recuerda que Jesús los sentó en orden y luego fueron alimentándolos. Aquí hay comida, alabado Dios, los milagros funcionan, gracias Jesús, todo el día y se cansaron. Y todos ellos, luego él dijo, suban al bote y vayan al otro lado. Bien, bien. Mira a Jesús. Ustedes no me necesitan. Él fue a la montaña y ahí se recargó a sí mismo. Porque él sabía que debía lidiar con la tormenta. La oración te prepara para enfrentar lo que tengas que enfrentar cuando debas enfrentarlo. ¿Verdad? Y tú, tú, tú puedes ser exitoso en tu esfuerzo cuando la tormenta viene a tu vida. Puedes tener éxito si te preparas de antemano. Y quieres prepararte para la tormenta en medio de la tormenta. No puedes intentar poner tu techo en medio de la tormenta. Te preparas antes de que la tormenta venga. Ellos fallaron al orar. Querían resultados máximos con una vida de oración mínima. Debemos entender que la preparación privada tiene una forma de afectar nuestro desempeño público. La preparación privada... Tuve un día difícil en el trabajo. ¡Es difícil mi vida! Pues, ¿por qué no oras? Porque si tuvieras vida de oración, entrarías y dirías, sé quién soy. No me muevo por lo que veo. Me muevo por lo que creo. De verdad. Y puedo ir a lugares. Sí, yo. Porque cuando oro puedo, dicen, ¿vas a la Ciudad de México? Hay asesinos de Cárdenas. No donde yo estuve. Es cierto. Pero cuando te lanzas en la oración, cuando te preparas en privado, puedes lidiar con demonios. En público. Vamos, es verdad. Tú lo sabes. Puedes lidiar con ellos. ¡Vengan, demonios! ¡Vamos! ¡Muestra al demonio! ¿Por qué sabes quién eres? Es por eso que Jesús nunca tuvo problemas. ¿Por qué? Por la parte privada. Trabaja en tu parte privada. No en la parte pública. No pensando, Dios, dame un gran ministerio. Jesús jamás deseó tener un gran ministerio. Siempre escogía a sus multitudes. Puedes tener un árbol con muchas hojas, pero sin fruto. Fue con personas que en realidad querían ver el poder de Dios. Pero no puede pasar si queremos tener resultados máximos con una vida de oración mínima. Es la primera clave que necesitas para enfocarte. Porque en lo que te enfocas, importa.